Una diecisiete minutos, este viernes dos de junio, donde aún estamos analizando lo vivido el pasado domingo veintiocho de mayo, día de elecciones municipales, que en muchos municipios ha dejado todavía un escenario en el que se abren conversaciones, se tiene que llegar a acuerdos y por lo tanto no está totalmente definido cómo va a ser el gobierno para los próximos cuatro años. No es el caso de algunas excepciones, lo que hemos comentado siempre, Miraflores de la Sierra, Soto del Real y Tres Cantos, los actuales alcaldes en esos municipios han logrado revalidar con mayoría absoluta su alcaldía. Es el caso, como decimos, de Luis Guadalix en Miraflores de la Sierra. Luis Guadalix, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque además ya no solamente ser el más votado, sino conseguir esa mayoría absoluta, en este caso con siete concejales, pues estamos viendo que en un escenario cada vez más dividido, con más formaciones, es cada vez más complicado. Pues sí, qué duda, cada vez. Cada vez que hay más partidos, no sé lo que es sobre Miraflores a lo mejor, pero en otros pueblos hay más partidos independientes, locales, que forman varios vecinos y todos al final entran en el juego, ¿no? Y es que no, pues que revalidar con mayoría absoluta, como hemos hecho nosotros, que a veces es más difícil. Bueno, en Miraflores de la Sierra es verdad que se presentaban las mismas formaciones que en otras ocasiones, pero durante esta legislatura que terminábamos era el único municipio de la zona con ese bipartidismo, solamente con PP y PSOE en la Corporación Municipal. En este caso ha entrado también tanto Izquierda Unida Podemos Alianza Verde como Vox. Sí, los últimos ocho años, bueno, a los anteriores a esta legislatura nuestra, fue un tripartito de izquierdas, y más el Partido Popular, que estaba también en el Pleno. En las anteriores nos quedamos al final solo el Partido Socialista y el Partido Popular, y en esta recuperamos otra vez dos partidos más, Izquierda Unida, que ya estuvo en dos anteriores en el Gobierno con el PSOE, y en otras anteriores en la oposición, sin estar en el Gobierno, y Vox, que estrena Concejalía. ¿Cómo analiza todo ese escenario? ¿Cómo analiza también los resultados? ¿Y cuál creen que han sido las claves? Pues la verdad es que tampoco te ha parado mucho, ves que hace cuatro años la León nos favoreció mucho, con un noveno concejal, que además nos estuvo muy cerquita de tener el décimo, y este año, pues la misma León, pese a subir en 150 votos, aunque bajamos un porcentaje, un 1%, pues nos quita a los concejales, ¿no? Pero yo creo que contentos, porque al final ves que pasa, la mayoría absoluta la tenemos por más del 52% de los votos de los vecinos, solo hemos perdido un punto, es verdad que este año el censo electoral aumentaba un 12%, yo creo que eran 600 votos más, que al final, claro, los 600 votos, pues tienes que contar personas que alcanzan la mayoría de edad en estos cuatro años, personas nuevas que se han empadronado en el municipio, y que no sabes muy bien, porque tampoco somos profesionales de esto, y no analizamos de dónde viene el voto, ni quién puede ser, ni vamos a hablar con estas personas que al final en los pueblos pequeños abajan todo el mundo, ¿no? Y la fuerza no deja de ser un pueblo pequeño. Pero bueno, yo creo que el intento de decir que hemos aumentado el voto, aunque hayamos bajado un punto en porcentaje, yo creo que está bien, ¿sabes? Nota que al final la gente se ha interesado en nuestra forma de gobernar y en todo lo que hemos hecho en la legislatura, ¿no? Hubiera sido peor bajar un punto de 100% y no aumentar el número de votos, ¿no? Bueno, pues de esa tranquilidad que supongo da el no tener que estar ahora con todo ese modelo de acuerdos, que como decimos sí que es en el resto de municipios, de nuestros 10 municipios de referencia, decimos las excepciones son Miraflores, Soto y Tres Cantos, en el resto ahora mismo son jornadas de conversaciones y negociaciones, pero como decía, con esa tranquilidad de enfrentarse a esta legislatura de cuatro años, ¿cómo la ve y cómo se encara y cuál cree que van a ser los principales retos? Pues yo creo que si el otro día hablábamos aquí también, que me decías tú, los primeros 100 días de gobierno, si alcanzas la alcaldía, yo creo que en nuestro caso, tanto a lo mejor como Noveria en Soto o Jesús Moreno en Tres Cantos o hoy mismo en Miraflores, son 100 días de continuidad, es decir que no porque empieces el 17 de junio con el pleno de investidura una nueva legislatura, vas a marcar todos estos otros objetivos, los objetivos que tenemos son básicamente lo mismo, no lo he gustado tener en la radio, seguir trabajando por ir arreglando lo que es el casco urbano de Miraflores, cada vez que está más deteriorado, con más asfalto, más aceras, el terminar la obra, bueno, comenzar las horas PIR que tenemos pendientes, del Ayuntamiento, de Deportes, el asfaltado del Cerro y la organización, y todas esas cosas que están en el PIR, terminar las hibertas terminadas para empalmar con otros proyectos más grandes, y ese es el día a día de la legislatura. Creo que no porque hemos cambiado de legislatura vamos a empezar, pues vamos a hacer, no sé, un súper pabellón o una obra de estas que llevaban antes. Yo creo que ahora el vecino lo que quiere son más servicios, más atención ciudadana, la prueba está que cada vez que estás en la calle la gente lo que demanda es que les hagas caso, que hables con ellos, que dialogues, que realmente se sientan atendidos, pues yo creo que mejorar la atención al ciudadano, mejorar esos servicios, mejorar la recogida de basura si cabe, la limpieza de los viales, todas esas cosas donde hay que trabajar, ¿no? Al final lo que tú como vecina de Miraflores también ves todos los días, Sonia. Tú cuando salgas a la calle no estás deseando ver seis meses un patio encubierto, a los seis meses una piscina cubierta, a los seis meses una pista de atletismo, una supercasa de la cultura, tú al final lo que quieres, lo que te interesa es que puedas aparcar, que el pueblo esté limpio, que las aceras puedas transitar por ellas, que no tengas valles en las calles, pues yo creo que es lo que hay que ir trabajando, y cuando subes al ayuntamiento a ver con un empleado o con un concejal, pues que te damos caso, ¿no? Bueno, decía que no tiene esa necesidad de entablar las conversaciones, pero sí que, claro, que siempre hay ese trato, ¿no? Con otras formaciones, ¿cómo ha sido con los candidatos? Hace cuatro años, cuando en estas dos semanas que hay entre las elecciones y la investidura, sí hablé con las formaciones que, bueno, hablé con el PSOE, que es el que estaba, pero también hablé con las que se quedaron sin representación, como era ECUO, como era Izquierda Unida, como era Podemos, como Ciudadanos, con ellos sí hablé con todos, y este año, pues igual esta semana que viene, quedaré con las tres formaciones, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, Podemos, los Verdes y con el Vox, pues para plantear un poco el planteamiento que tengo de legislatura, en cuanto a funcionamiento de ideas y también a ver qué esperan ellos, ¿no? Porque imagino que ellos tienen sus expectativas de que hasta qué nivel se va a colaborar o no. La verdad es que luego, si te ves un poco la historia de los plenos de Miraflores, no hablo ya solo por esta legislatura, sino por todas las anteriores o por las que he estado en otras ocasiones, siempre que hay propuestas de los grupos de oposición, siempre se acaban aprobando por mayoría. Tengo que decir que las propuestas que ofrezca la oposición no van a ser descabelladas, van a ser en la misma línea que queremos todos, mejorar Miraflores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay ningún problema tampoco en eso, en verlas, trabajarlas y ir navegando juntos todos para adelante. Y a nivel personal, ¿cómo ha vivido esta campaña electoral? ¿Cómo ha vivido esa jornada de elecciones, de votaciones? Y también, bueno, pues supongo que a nivel familiar, personal, pues se habrán puesto mucho en contacto con ustedes. Pues la verdad es que igual que al anterior, o sea, en un momento que tienes que pagar WhatsApp, porque te entran tantos WhatsApp que no puedes leer el WhatsApp que te entra, ¿no? Y hay llamadas, hay gente que te felicita, porque al final lo de menos no te pasa el resultado. Nuestro objetivo es tener la mayor absoluta, lo conseguimos, pues, bueno, encantados de estar ahí súper contentos. Quizá te hace más ilusión la primera. La primera vienes de otros años, vienes con mucha expectación, bueno, ganaremos, no ganaremos, no nos conocemos, pues estamos aquí un equipo nuevo, pero luego al final es totalmente de la ilusión, como diciendo, bueno, al final todo el trabajo que hemos hecho durante cuatro años, que además me dio la legislatura entre pandemia, filomenas, incendios y demás, que nos hemos chupado, digo, pues está, y eso recompensa, ¿no? Y al final, pues, mira, como te gusta. De hecho, siempre que te presentas, te presentas para ganar, ¿no? Yo que anteriormente había perdido tres veces, pues al final te reconforta. Decía, tres, cuatro años de trabajo muy intenso, por todo lo que hemos recordado por esa pandemia, bueno, por todo lo que ha acontecido estos cuatro años, y con un equipo acompañándole. ¿Cómo va a ser ese equipo? Ya nos adelanto que había algún cambio, pero bueno, ahora sabiendo ya que son siete los concejales, ¿cómo está? Mira, pues de los siete concejales actuales, de los que estamos en el equipo de gobierno ahora, desaparece Blanca, que era la nube nueva de la lista de este año, y entra en Múdena, y lo que todavía no tengo claro, cuando sigo las delegaciones yo creo que van a ser al 90% las mismas, habrá algún cambio, pero todavía estoy sopesando y estoy un poco organizando. Pues gracias por, en estos días, de organizar, de sopesar, de hacernos un hueco para la radio, porque como dijimos, bueno, pues es un placer también poder compartir ese día después, igual que toda la campaña, y saber cómo se va a presentar esa legislatura, así que le queríamos dar la enhorabuena como vencedora a Luis Guadalix de estas elecciones municipales, y desearle la mayor de las suertes para esta próxima legislatura, porque será la mayor de las suertes para su municipio, así que... Pues sí, para mí y para todos, es verdad. Luis Guadalix, alcalde dentro de unos cuantos días, ahora mismo en funciones, el 17 de junio, será cuando renueve y vuelva a coger ese bastón de mando, así que gracias por haber pasado por la radio. Muchísimas gracias a vosotros, Sonia. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!